La vocación para mí es entregarte a algo, puede ser a lo mejor un estilo de vida, una dedicación, algo que supone parte de ti, por así decirlo, y a lo que te entregas, porque te supone una motivación, porque te inspira, que te sale de dentro. Yo para mí la vocación desde el punto de vista médico en mi caso, supongo que habrá diferentes formas de vivirlo, pero para mí sobre todo es la satisfacción, un trabajo que te llena en el sentido de poder tratar con otras personas, dedicarte al cuidado de otras personas, a mejorar su calidad de vida, o incluso a veces acompañarlas en el momento final de vida, pero saber que estás haciendo sobrellevar mejor esos momentos a esa persona, a sus familiares, poder empatizar con las personas que están en una situación delicada y poder ayudarles. Para mí esto es lo que más me llena de mi profesión, y lo que hace que a veces incluso que pueda haber momentos duros o sacrificados, no lo vivas como un sacrificio, porque realmente es una cosa que te reconforta mucho día a día.